Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que en este mes, el mes de agosto, la Academia de Ciencias de la Salud ha organizado un evento alrededor del tema del cáncer y sobre todo aquellas manifestaciones de cáncer que están teniendo una gran relevancia en el contexto del Estado de Jalisco. Nos da mucho gusto estar en esta sesión y vamos a escuchar muy atentos a nuestra consocia, que en esta ocasión va a tocar y va a poder compartir con nosotros su área de especialización en este tema, que es la parte del cáncer de piel. Muchas gracias, doctora Anahel Bavera, por su presencia. Le voy a pedir a nuestro secretario general, al doctor José Sosimo Orozco Orozco, pueda conducir nuestra sesión académica. Muchas gracias. Bien, buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco Asociación Civil, pues les da bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 21 de agosto de 2018, dentro de las actividades del Mes de la Salud, que lleva el nombre Cáncer Nuevas Perspectivas este mes. Bueno, la conferencia del día de hoy es Cáncer de Piel y su Prevención. A cargo de nuestra consocia, doctora Ana Elba Vera Mora. Esta actividad académica se desarrolla bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión, lo cual ya se ha realizado por parte de nuestro señor presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente, doctor Silviano Hernández González, expresidente de esta benemérita institución y también director de la Academia de Ciencias de la Salud. La doctora Ana Elba Vera Mora, consocia y conferencista, y su servidor, doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario general. Voy a tener el honor de ceder la palabra al doctor Silviano Hernández González para su mensaje con motivo de la presentación del Mes de la Salud. Muy buenas noches. Vamos a tratar un tema muy importante como todos, por eso lo hemos escogido, el cáncer de piel. Entre las armas para combatir al cáncer tenemos la prevención, la detección pronta inicial, y una vez ya detectado el cáncer, nos queda la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y también, como una arma de prevención, mantener un peso saludable, hacer ejercicio con regularidad, limitar el consumo de alcohol, ingerir alimentos nutritivos y no fumar nunca o dejar de fumar. El cáncer de piel tiene esa ventaja, que porque se presenta en un lugar visible, generalmente, es detectable pronto, el cual es un vez favorable para él. Y también, porque es de los cánceres el más extendido, pero el menos maligno, pudiéramos decir, que se puede también curar más fácilmente. Es el más común en todo el mundo, el cáncer de piel. Y una cosa muy rara, pues no sabemos por qué, pero es que esa incidencia grande aumenta año con año. No es un cáncer que vaya en descenso, como otros tipos de cáncer, sino es un cáncer que va aumentando, va incrementándose, no su malignidad, sino su presencia en el mundo. ¿Qué hay que hacer para prevenir el cáncer de piel? Ya lo va a decir el doctor, pero yo me voy a decir superficialmente. Hay que evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. La exposición a la radiación ultravioleta es un factor de riesgo de cáncer de piel. Y se dice, pero no se sabe científicamente, si sirve usar o no protección solar y evitar la exposición al sol. Por las dudas, no hay que exponerse. Hay que, este, no se sabe si hay sustancias quimio preventivas para evitar la radiación celular y que haga efectos sobre ello. Ya nos lo dirá la doctora. No se sabe si la protección solar disminuye la gravedad, el más grave de los cánceres de piel, que es el melanoma. Y, este, los ensayos de clínico de prevención tienen como objetivo ese, nuevas maneras de cómo prevenir el cáncer de piel. Por eso es muy importante esta conferencia de esta noche, porque es un cáncer previsible e incluso ya previsible fácilmente, de los más fácilmente curables. Bien, gracias doctor. Bien, tengo el agrado y también el honor de presentar a la conferencista del día de hoy, la doctora Ana Elba Vera Mora. En una síntesis curricular destaca que ella es originaria de Cuquío, Jalisco, egresada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad en dermatología en el Hospital Civil de Guadalajara, recertificada por el Consejo Mexicano de Dermatología, miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, Asociación Civil, miembro del Colegio Médico de Dermatología de Jalisco, Sociedad de Dermatología, Asociación Civil. Es también la doctora, miembro del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, es nuestra consocia y desde luego integrante de esta benemérita institución y realiza su práctica profesional en su consultorio en el Hospital Santa Margarita de esta ciudad. Bueno, para continuar con nuestro evento académico de la conferencia, precisamente de esta noche, le voy a ceder la palabra a la doctora a efecto precisamente que nos pueda dictar, conocer por nosotros, desde luego, esta conferencia tan importante, cáncer de piel y su prevención. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. El objeto de presentar esta plática es para concientizar del daño que nos está causando la radiación ultravioleta. Lo voy a hacer por medio de audiovisual. Bien, con el permiso de las autoridades, daré inicio a esta plática. El cáncer de piel y su prevención. Es de todos sabido que el sol es saludable para todos, que si no hubiera sol, pues no hubiera vida. Así tanto para las plantas como para los humanos. Pero si nos excedemos de su radiación, es cuando comenzamos a tener problemas. Los rayos ultravioleta es los que más nos dañan, bueno, pasan a la Tierra. Así como son benéficos, también nos dañan si nos exponemos demasiado. La mayor parte de la radiación ultravioleta B es absorbida por la atmósfera. No así la radiación ultravioleta A, que atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra en un 90 hasta 99 por ciento, y es la que más daño nos causa a la piel. Para ejemplificar lo que es el cáncer de piel, pues esta persona nos habla de ello. Ella fue una señora que se dedicó a vender semillas o algo en la vía pública. Desde muy joven estuvo expuesta al sol. Y vemos todo el fotodaño que existe, o sea, el daño en su piel causado por el sol. Todas las manchas, los cánceres que tuvo. Y a ella la conocí en el hospital civil cuando estaba haciendo mi residencia. Y lo que hacíamos era, pues, extirparle de pedacito por pedacito. Y, pues, mandarlos a analizar. La mayor parte fueron carcinomas vasocelulares y espinocelulares. Aquí otros vasocelulares que también le afectaron su ojo. Y el daño tan importante a nivel de sus labios también. Que en los labios con mayor frecuencia se presenta el carcinoma espinocelular. La siguiente. Los cánceres más, lo que más vemos los dermatólogos es el carcinoma no melanoma y el melanoma. El no melanoma comprenden el vasocelular y el carcinoma espinocelular. Esas lesiones, por ejemplo, un cáncer vasocelular. Esas lesiones que aparecen como un granito y nada más no sanan. Se aplican bastantes medicamentos, pero ahí se forma una costrita. Y sigue la lesión creciendo. Y son devolución crónica. El espinocelular, casi no se ve. El espinocelular es el del centro. Se ve el daño que hay en el dorso de la mano. Todas las manchas, las manchas que se observan. Y sobre todo esa lesión que pareciera un volcán con su cráter. Es un carcinoma espinocelular. Acá a la derecha, sobre el dorso nasal, tenemos una mancha que corresponde a un léntigo maligno. O sea, es un, ya sería un cáncer melanoma, pero de forma muy superficial. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un corte de piel normal que nos indica de dónde toma el nombre el carcinoma vasocelular. O sea, de esta capa de células vasales. Y el espinocelular, de otra capa que se llama de células escamosas, que es el que le sigue aquí a las células vasales. Y el melanoma inicia donde están estos borditos de células azules. Ahí inicia un melanoma. Sí, que se origina en los melanocitos. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a los factores predisponentes, la exposición a la radiación ultravioleta es acumulativa y puede ser por la recreación u ocupacional. Si se expone la persona a fototerapia por padecimientos, que pueden ser por un vitíligo o por una psoriasis, si constantemente se están dando este tipo de tratamientos, podemos exponer a una persona a contraer un cáncer o ser más sensible a tener un cáncer. También los usos de camas o dispositivos de bronceado artificial. Y los antecedentes personales o familiares de cáncer de piel. Y radiaciones, exposición a radiaciones ionizantes sería, por ejemplo, si una persona es muy expuesta a los rayos X, o bien alguna otra radiación por algún otro problema que tenga en su cuerpo, en donde le ofrezcan radioterapia, por ejemplo. La siguiente. También en las genodermatosis, o sea, enfermedades genéticas, por ejemplo, en los niños con albinismo oculocutáneo. Este niño, pues, es albino, no tiene pigmento y al no tener pigmento en su piel, está completamente expuesto a la radiación. Igual, el otro caso, a la izquierda, de un padecimiento que se llama geroderma pigmentoso, en donde hay una alteración a nivel del DNA, del ácido desoxirribonucleico, en donde constantemente se está fragmentando y hay daño desde el núcleo de las células, y por consecuencia, son niños que a temprana edad comienzan a presentar cánceres. Igual, el síndrome de nebos vasocelulares, que es otro padecimiento, en que son niños que tienen bastantes lunares, bueno, bastantes lesiones que parecen lunares, pero en sí son carcinomas vasocelulares. También la infección por virus del papiloma humano y la exposición a químicos carcinógenos, por ejemplo, los arsénicos e hidrocarburos. En los arsénicos se puede contaminar la persona si bebe agua que contenga arsénico, sobre todo en zonas donde hay minas, es muy frecuente que beban agua que esté contaminada con este metal y poder presentar cánceres con más frecuencia. La siguiente, por favor. La inmunosupresión. O sea, en personas que están inmunodeprimidas, por ejemplo, los post-transplantados, los que fueron trasplantados de riñón, o que tienen padecimientos como leucemia, linfomas, o que están tomando medicamentos para deprimir su organismo, y también las infecciones por HIV. Otro motivo, otro factor predisponente son los fototipos de piel, que son muy claros. Por ejemplo, el 1 y el 2 de Fitzpatrick, este dermatólogo nos encasilló en seis tipos de piel. Entonces, los 1 y 2 son de piel clara, ojos azules o verdes, y pelo rubio o rojo. Las lesiones precancerosas serían las queratosis actínicas, por ejemplo, la imagen del lado derecho. Ese señor que tiene bastantes lesiones escamosas, y a veces como manchitas, como si estuvieran sucios, pero realmente ya son las quemaduras que les ha causado los rayos del sol. También los nebos melanocíticos, o sea, lunares normales, con los que todos nacemos, pero en algún momento de nuestra vida, si están muy expuestos al sol, estos pueden degenerar a un cáncer. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los fototipos de este dermatólogo de Fitzpatrick, que son la piel blanca, que se quema al sol y fácil y nunca se broncea. Otra piel blanca, que también se quema y se broncea con dificultad. El tipo 3 son puras pieles blancas, que se quema moderadamente y se broncea moderadamente o uniformemente. Más o menos del tipo 3 hacia abajo, hacia el 5, son el tipo de piel que predomina en la raza mexicana. La piel café clara o morena se quema mínimamente y se broncea fácil y moderadamente. Piel café moderada raramente se quema y se broncea profusamente. Y la piel negra, pues que es raro que se queme y se broncea profusamente. La siguiente, por favor. Existe un índice de radiación ultravioleta. Esto lo podemos encontrar en la aplicación del Water Channel. ¿Qué diario nos está avisando qué índice de radiación tenemos? Aquí, por ejemplo, si tenemos un índice del 1 al 2, no necesitamos protección de ningún tipo, ni bloqueadores, ni bluses de manga larga. Esto aproximadamente es antes de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana comienza a aumentar el índice de radiación ultravioleta. Y aproximadamente entre 12 y 1 de la tarde ya tenemos una elevación del 8 al 11 o más. Entonces, a partir del índice de radiación ultravioleta del 3 al 7, necesitamos estar en la sombra, usar camisas de preferencia de manga larga y crema de protección, bloqueadores solares y también sombrero o sombrilla. Ya cuando la protección es extrema, que sería a partir del 8, 11 o más, debemos evitar salir de casa o buscar la sombra y es imprescindible camisa de manga larga, bloqueador solar, sombrero, sombrilla, lentes para el sol. Bueno, la siguiente. Aquí tenemos una gráfica que fue del día de ayer del índice de radiación ultravioleta. Por ejemplo, a las 10 de la mañana tuvimos un índice del 2, pero a partir de las 10 de la mañana ya comenzó a elevarse. Se elevó hasta tener a la 1 aproximadamente a la 1 y media un índice de radiación cerca de 9. De ahí, por motivos de que estuvo algo nublado, comenzó a descender, pero lentamente, hasta llegar al número 2 hasta las 6 de la tarde. O sea, todo ese tiempo, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde o 5 y media, deberíamos de estar protegidos de la radiación ultravioleta. La siguiente. Cuando tenemos un paciente que va a consultarnos porque tiene alguna mancha, pues lo primero que debemos hacer es verlo a simple vista. Ya al examinarlo, ya las manchas que nos llaman la atención, las revisamos con, ya sea con lupa, la siguiente, la revisamos con una lupa que nos da un aumento de 3 veces lo que veríamos, nada más a simple vista. Si vemos que esa lesión nos continúa llamando la atención, podemos usar el dermatoscopio. El dermatoscopio nos da un aumento de 10 veces lo que veríamos a simple vista. Y es más fácil para nosotros detectar una lesión cancerosa que a simple vista parecería nada más un lunar o un granito. Esta lesión la estamos viendo con el dermatoscopio. Estos ya son lentigos solares, son manchas que se han comenzado a formar por el efecto dañino de los rayos del sol en una piel que está comenzando también a ser fotodañada. La siguiente. Bueno, tenemos otro dermatoscopio que es el digital, que este nos puede dar un aumento hasta 100 veces lo que veríamos a simple vista. Aquí tenemos la piel de un brazo que es de la piel que más se expone a los rayos del sol en donde se observa el fotodaño. Se ven los pliegues profundos, ya se comienzan a ver manchas y aquí vemos un nevorubí. Los nevorubíes son completamente benignos. Estos comienzan a aparecer conforme va pasando el tiempo va haciéndose la persona más mayor o bien cuando toman medicamentos analgésicos. La siguiente, por favor. Aquí vemos esta piel fotodañada o dañada por los rayos del sol en la lesión que tenemos superior izquierda aunque es de aspecto desagradable y a muchos les llamaría la atención es una lesión benigna. Son queratosis seborreicas. Estos con mucha frecuencia se presentan por genética porque ya trae el paciente al rasgo. es raro que una queratosis seborreica malignice. La lesión que tenemos en la parte superior derecha es de una lesión retroauricular que posiblemente era un lunar un lunar normal pero que ahorita ya lo comenzamos a ver con alteraciones ya su pigmento no es muy normal ya se ve enrojecido entonces a este tipo de lesiones le llamamos nuevos displásicos y este sí va a ser necesario biopsiarlo. En la lesión inferior al lado izquierdo tenemos una piel que supuestamente sería normal porque es una piel que está cubierta más sin embargo vemos que también es una piel fotodañada ya que sus canales o sus surcos ya se han profundizado mucho. En la inferior derecha es la piel de la cara con bastante fotodaño vemos el adelgazamiento que tiene la piel las manchas amarillentas y los vasos sanguíneos neoformados o sea que estos vasos sanguíneos en una piel que no esté dañada no deben verse. La siguiente. Gracias. Muchas gracias. Bueno cuando es una persona que tiene bastantes lunares ponemos en práctica el método del patito feo revisamos al máximo toda la piel y el lunar que nos llama la atención ese sería el patito feo casi todos se parecen pero este es diferente entonces a ese hay que revisarlo perfectamente hay que biopsiarlo y mandar cualquier muestra que tomamos la mandamos al patólogo la siguiente tenemos otra evaluación que se llama evaluación del método ABC es para revisar los lunares un lunar por ejemplo la es asimetría el lunar siempre es simétrico o casi siempre es simétrico en cambio ya cuando tenemos un cáncer vemos que es muy difuso ya tenemos aquí mucho pigmento acá casi nada de pigmento ya la esta red es muy diferente y luego nos vamos a los bordes los bordes en un lunar normal son nítidos casi ni se sienten pero en cambio en un en un cáncer vemos los bordes ya muy difusos tienen salientes y pueden comenzar a tener elevaciones el color en relación al color en un evo casi siempre su color es único en cambio en el cáncer tenemos varios tipos de pigmento tenemos un color rojizo tenemos un color café tenemos aquí un velo azul si entonces todo eso nos está hablando de que estamos ante la presencia de un posible cáncer y por este tipo de pigmentación el cáncer que más se comporta así es el melanoma o el entigo maligno en relación a su dimensión los lunares casi siempre son pequeños deben medir menos de cinco milímetros ya si vemos un lunar que rebasa los seis milímetros también debemos nos debe llamar la atención y debemos tener mucho cuidado con él en relación a la evolución un lunar puede ser una evolución crónica y no tiene cambios en cambio un cáncer puede ser de una evolución rápida la siguiente las recomendaciones reducir la exposición durante las horas centrales del día buscar la sombra utilizar prendas de protección se dice que lo mejor es la la ropa de tejido cerrado de tejido lo más cerrado que se pueda ya sea sintética o de algodón en el caso del algodón pues lo mejor es la mezclilla usar sombrero de ala ancha para proteger la cara ojos cuello y los pabellones auriculares los ojos se deben de proteger con gafas para el sol la siguiente utilizar fotoprotectores o bloqueadores solares ya no se recomienda el de 15 se recomienda arriba de 30 de 30 o 50 más y este se debe aplicar en las zonas expuestas a la luz solar si estamos en la ciudad se debe aplicar cada 4 horas si estamos en el mar o en la playa la debemos aplicar cada 2 horas y si entramos a la alberca o al mar cada vez que salgamos de bañarnos nos tenemos que aplicar nuevamente bloqueador evitar las camas solares estas con mucha frecuencia las utilizan los jóvenes porque quieren verse bronceados y se sienten que estar bronceados es estar sanos y es particularmente importante proteger a los bebés y a niños de corta edad no se debe de exponer a un niño al sol antes de los 6 meses y el daño el daño de la radiación ultravioleta es acumulativo desde desde pequeños hasta los 20 años es cuando más daño tenemos en nuestra piel la que sigue contrariamente a lo que a lo que se debería hacer los niños juegan en el campo en horas de sol si juegan al fútbol pues hay que jugarlo después de las 3 de la tarde aquí una una escuela y pues ahí se ve que ya son alrededor de las 11 12 acá también los niños están en el recreo o en el patio de la escuela y completamente expuestos a la radiación y esta señora pues de seguro que usó un bloqueador o un 2 o nada muchas veces se bañan de cerveza para broncearse más rápido y aquí pues está lo de la señora que tiene la piel ya como si fuera de papel de cigarro y el niño que también no debería de estar expuesto al sol y sin gorra sin ninguna protección la siguiente por favor aquí en la preparatoria de Jalisco aquí nuestro maestro Celso igual con sus alumnos viendo una un eclipse y también sin ninguna protección la que sigue bueno percepción de la radiación ultravioleta aunque el cielo esté nublado puede quemarse la piel las quemaduras y el cáncer de piel se deben al componente ultravioleta de los rayos del sol y la radiación ultravioleta puede atravesar las nubes recordar que aunque no sienta el calor del sol sus rayos pueden dañar la piel y los ojos los daños los produce la radiación ultravioleta que ni se ve ni se siente así que no se deje engañar por las temperaturas suaves evite la sobredosis de radiación ultravioleta la quemadura solar es una señal de que su piel ha recibido literalmente una sobredosis de radiación ultravioleta así que para protegerla póngase camisa bloqueador solar y sombrero la siguiente en relación al porcentaje de cáncer que tenemos en nuestro país del 70 al 80% es el carcinoma vasocelular que se presenta en personas de piel blanca y de ojos claros le sigue el carcinoma epidermoide del 17 al 20% también personas de piel blanca de ojos claros y más en personas que por su trabajo se exponen más a la radiación ultravioleta como serían los jornaleros los agricultores las personas que trabajan vendiendo algo en la vía pública le sigue el melanoma en un en un 5 a 9% y otros de 4 a 5% que sería por ejemplo un linfoma u otro tipo de piel o metástasis de otras lesiones ahora también lesiones del HIV que también el sarcoma el sarcoma de Kaposi pues también es maligno la siguiente por ejemplo en la en la imagen de la región superior izquierda tenemos una lesión pigmentada que se inició como un granito esta esta lesión se le comenzaron a aplicar diferentes medicamentos pero no sanaba por su por su coloración se puede confundir con debemos pensar en un vaso celular y en un carcinoma en un melanoma en la región superior derecha tenemos a una señora ya de avanzada edad con bastante fotodaño vemos los surcos tan pronunciados que tienen su frente el color de su piel que es una piel blanca y las lesiones que están cerca del implante del cabello que son vasos celulares acá tenemos otro y pequeños pequeñas queratosis actínicas de esas manchitas que les comento que son manchitas ásperas como si estuviera la piel sucia que esas queratosis actínicas de no tratarlas preceden a un carcinoma espinocelular en la imagen inferior izquierda tenemos una lesión que ha perforado que se ha ulcerado y que ha perforado a nivel del 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 canto interno del ojo vemos que también ya está afectado parte del globo ocular es un carcinoma vaso celular en la parte superior en la parte inferior derecha tenemos otra lesión sobre una piel de una campesina con fotodaño bastante fotodaño muy manchada la piel de su nariz y esta lesión que inicia como un granito y le van aplicando cualquier crema no van al médico y tenemos estos resultados la siguiente este fue un caso que llegó al hospital civil de un señor campesino que esta lesión estaba en la espalda una lesión sangrante fétida y ya de este tamaño como estas personas con mucha frecuencia trabajan doblados la piel que más está expuesta al sol pues es su espalda y esto fue la lesión se le tomó su biopsia y nos reportaron un carcinoma espinocelular vemos alrededor toda la vascularidad que tiene ya todos esos todos los rojos son vasos sanguíneos nuevos que a esto se le llama campo de cancerización o sea que todo ese tejido ya está dañado lo más seguro que hasta donde llegan los vasos está ya infiltrado la tumoración la siguiente bueno este es un caso muy interesante vimos que el melanoma es un tumor o es una lesión muy pigmentada y que tiene diferentes tonos pues en este caso esta paciente acudió a varios médicos en la primera en la lesión que está en la parte superior izquierda el primer médico que la atendió fue un médico general le dijo que era un mezquino que se le podía quemar pero que él no tenía el equipo entonces la deriva a otro médico el otro médico le dice pues que ya está muy grande que ya está muy grande el mezquino y que él se lo puede quitar pero que él no cose entonces bueno pues ya ya malo esta pobre paciente acude con su médico dermatólogo que le hace sus tratamientos de cosméticos y de estética le muestra su lesión y el doctor le dice pues que acude a otro médico porque él nada más se dedica a la estética y tampoco recibe atención ya me llama y y desde desde que desde la primer llamada es una persona agresiva conmigo y me dice a ver si usted si me puede atender porque ninguno de los que me han de los que he querido que me vean me ha dado mi atención y mucho menos me ha dicho lo que tengo pues ya le di cita pues si te me urge pues vente si te urge vente al ver la lesión pues ya me llamó la atención de que no es el aspecto de de un mezquino se veía una lesión rosita con una capa de escama y luego la veo el dermatoscopio y veo que bueno en primer lugar no tiene pigmento solo se ve una zona media rosadita y las manchitas cafés eran de que le había sangrado un poco pero la interrogué sobre el pigmento y jamás había tenido pigmento bueno tenía seis meses de evolución entonces le comento que necesito tomarle una biopsia es de acuerdo la mandó al patólogo y pues todo fue rápido al siguiente día ya tenía el reporte que era era un melanoma según el patólogo era un melanoma pero necesitaba otros estudios para para que fuera más más completo el diagnóstico se le autorizó para que practicara los otros estudios se concluyó que era un melanoma que no estaba profundo se le envía a un oncólogo el oncólogo le hace la resección de ser una lesión que mide menos de un centímetro se hizo una resección de cinco centímetros alrededor de la lesión si se quitó piel de su muslo para cubrir el defecto se hacen estas se le llaman fenestraciones para que no se dañe para que no sufra el tejido y bueno ya después de eso se se manda al seguro social la paciente tenía atención del IMSS se le manda al seguro social ahí es manejada con quimioterapia y bueno ahorita ya son un año ocho meses y la paciente se ve san aunque sigue controlada en el IMSS entonces es muy satisfactorio hacer un diagnóstico de este tipo de que no habiendo pigmento y pues no lo hice por la providencia divina sino porque un año antes había ido a un congreso en donde habían presentado una lesión muy semejante a esta y era un melanoma entonces ya con los antecedentes que tenía de cómo era un melanoma melánico y al verla fue lo primero que pensé y pues seguimos su curso y fue su diagnóstico y la paciente está sana hasta ahorita y lo más importante que está viva lo siguiente tratamiento del cáncer es quirúrgico lo ideal es que sea quirúrgico ya sea tomando una biopsia con sacavocado los dermatólogos usamos sacavocados que son unas biopsias muy pequeñitas desde dos milímetros hasta cuatro milímetros según sea necesario es muy importante concientizar a las personas de que no le teman a una biopsia porque muchas veces van a la consulta y ya que mencionamos la palabra biopsia se estresan se llenan de temor y mejor le dicen al médico que luego regresan o si no que van a pedir otra opinión porque no ya la palabra biopsia para el mexicano es igual a cáncer entonces pero para el médico es muy importante tener una muestra para mandar a analizar y estar seguros si estamos ante un cáncer o a un lunar normal bueno cuando son lesiones muy pequeñas por ejemplo los vasos celulares que son los cánceres más benignos de la piel si encontramos que un vaso celular tiene dos tres milímetros y está en un sitio que fácilmente es abordado lo podemos manejar con criocirugía o sea con la aplicación de nitrógeno líquido o sea congelando las lesiones no es conveniente quemar o electrofulgurar lesiones sospechosas y en ocasiones ni un lunar por más noble que se vea por más normal que se vea entonces lo ideal es la cirugía la criocirugía y en las queratosis solares o en las queratosis actínicas la aplicación del 5-fluoracilo que este este medicamento hace que que se detengan los los cambios que hay a nivel de la piel la siguiente bueno estas imágenes son para concientizar a las personas de que en todas nuestras playas debería de existir estos alertas pero pues imposible casi nunca las hay y si las hay ni las leemos si por ejemplo aquí de toda esta gente el que se está señalando con la flecha va a tener cáncer o dicen tendrá cáncer si entonces aquí nos dicen que no te expongas al sol de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 16 a 18 horas pero tampoco hacemos ningún caso de esto a nosotros nos gusta ir al mar a solearnos a broncearnos y a quemarnos ¿verdad? aquí se ve porque pues si no vas a a la playa y regresas regresas con tu piel casi normal pues como que no fuiste la siguiente manejo y cuidados de la piel siempre aplicar el bloqueador solar en la piel que está expuesta a los rayos del sol y como les comenté en el mar cada dos horas en ciudad cada cuatro horas y con todos los cuidados ya comentados siguiente el cáncer de piel se cura si se detecta a tiempo cada año se hacen jornadas de detección de cáncer por los laboratorios o por el instituto dermatológico el hospital civil la siguiente mitos y realidades sobre la radiación ultravioleta el bronceado bueno si gustan leerlos lo falso que el bronceado es saludable el bronceado protege del sol en días nubosos no te quemes estando en el agua no te quemas durante el invierno la radiación ultravioleta no es peligrosa las cremas protectoras permiten tomar al sol mucho más tiempo si realizas descansos periódicos al tomar el sol no te quemas si uno no siente el calor de los rayos del sol no te quemarás todo eso es falso lo verdadero es que el bronceado es una forma de defensa del organismo contra daños adicionales por la radiación ultravioleta un bronceado intenso en personas de piel clara solo ofrece una protección escasa equivalente a un factor de protección de alrededor de 4 hasta el 80% de la radiación ultravioleta solar puede atravesar una nubosidad poco densa la negrina de la atmósfera puede incluso aumentar la exposición de la radiación solar porque la luz se refleja el agua proporciona una protección mínima contra la radiación ultravioleta y los reflejos del agua pueden aumentar la exposición la radiación ultravioleta es generalmente menor durante los meses de invierno pero la reflexión de la nieve bueno aquí no tenemos ese problema especialmente en altitudes elevadas entonces debemos ser precavidos en la primavera porque como las temperaturas son bajas pero los rayos del sol son fuertes si nos puede afectar la radiación ultravioleta y sobre todo que tenemos que estar aplicando constantemente los bloqueadores solares de 30 del factor de protección solar 30 o 50 más la exposición a la radiación ultravioleta se acumula a lo largo del día y las quemaduras solares se deben a la exposición de los rayos ultravioletas imperceptibles el efecto térmico se debe a la radiación infrarroja del sol y no a la radiación ultravioleta la siguiente muchas gracias traigo traigo no sé si haya tiempo traigo un audiovisual que dura unos pocos minutos por si fotoenvejecimiento cutáneo signos y prevención la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo su función principal es la de protegerlo del medio exterior y de factores externos tales como la luz solar agentes infecciosos o sustancias químicas contribuye a mantener el equilibrio de la temperatura corporal en la retención de líquidos la acumulación de grasa es el reservorio de la vitamina D y permite además tener sensibilidad al tacto al frío y al calor al presentarse fotoenvejecimiento la piel disminuye sus funciones se presentan daños moleculares y estructurales estas modificaciones se traducen clínicamente en una piel delgada presencia de arrugas cambios en la coloración con un aspecto amarillento presencia de manchas y telangiectasias también se acompañan de la aparición de lesiones benignas como queratosis seborreicas léntigos hiperplasia sebáceas se pueden presentar lesiones premalignas como queratosis actímicas o tumores malignos del tipo no melanoma como carcinomas vasocelulares carcinomas escamos celulares o melanoma estos cambios pueden ser prevenidos o disminuidos por medio del uso de protectores o bloqueadores solares a partir de los 6 meses de edad los protectores impiden que los rayos ultravioleta tipo A y B alcancen las capas de la piel causando fotoenvejecimiento prematuro y el desarrollo de cáncer cutáneo los rayos ultravioleta tipo B son el factor principal para producir quemadura solar mientras los rayos tipo A son el componente prevalente de los rayos ultravioleta y penetran de forma profunda causando las arrugas el factor de protección solar indica el número de veces que se retarda el efecto de los rayos ultravioleta B sobre la piel es decir, si para que la piel inicie una coloración rojiza o enrojecimiento es de 20 minutos un factor de protección solar 15 retardará esto 15 veces es decir, 5 horas un factor de protección solar de 15 protege del 93% de los rayos UV-UV un factor de protección solar 30 protege 97% mientras que uno de 50 protege del 98% debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición solar y se debe realizar reaplicaciones aplica tu protector solar todos los días 30 minutos antes de la exposición cada 3 horas y con un factor de protección solar al menos de 30 si la piel nos protege protejámosla nosotros bien pues información muy interesante que cada uno de ustedes también ya tiene, hay una percepción se abre un pequeño espacio para preguntas que ustedes tengan, comentarios, en fin la doctora comentaba que la radiación ionizante puede provocar carcinoma bien, creo que si tenemos en cuenta que 60 o 65% de las pacientes con cáncer van a recibir radioterapia creo que esa información sería este pues causaría temor en las pacientes solamente que la radiación ionizante se exceda de 7000 centigreis es posible que puedan causar esos datos en la piel ahora también como tratamiento en carcinoma de piel hay que usar la radioterapia que puede ser con electrones o rayos X superficiales si la lesión está en el canto interno o bien en el párpado pero cerca de la glándula lagrimal pues eso va a provocar cirugía mutilante o bien en ala de la nariz o en la comisura también la radioterapia tiene su participación gracias buenas noches gracias por la plática muy ilustrativa doctora tengo un par de preguntas usted hablaba de la protección con la ropa la ropa que comercialmente se vende yo soy biólogo ando mucho en el campo pero hay ropa de marca deportiva que dice que tiene protección UV o sombreros que tienen en la tela realmente esa ropa de diversas marcas realmente funciona también esa es una pregunta y la otra 30 minutos antes colocar el protector porque 30 minutos y por último sobre las jornadas que dijo jornadas dermatológicas donde son y en que épocas del año o fechas gracias bueno en relación a la ropa que dice que tiene que tiene factor de protección solar comentan no me consta que le agregan ciertas substancias a esas telas y que eso hace más cerrado el tejido ¿sí? eso es lo que sé se recomienda por ejemplo la tela de caqui que es gruesa y que es muy muy cerrado o la piel o la tela de mezclilla ¿sí? en tela de algodón pero sí vienen sombreros sombreros y ropa de uso que dice que contienen factor de protección solar en relación a a los 30 minutos a los 30 minutos porque necesitamos que se absorba la crema ¿sí? que se absorban las substancias que contiene esa crema que son bloqueadores para que se haga nuestra piel más impermeable a los rayos ultravioleta ¿y cuál era la otra? en las jornadas dermatológicas ah sí cada año existen jornadas dermatológicas son entre el mes de junio y julio ¿sí? y se hace detección temprana de cáncer de piel ¿y puede uno asistir a piel aganada? puede puede asistir todo el mundo sí en el instituto dermatológico sí gracias a sus órdenes las verrugas digo que se sospechan la comisora las verrugas ¿de qué tipo? todas las las verrugas pero la comisora bueno bueno las lesiones con mucha frecuencia pueden dar prurito o comezón ¿sí? pero muchas veces pudieran ser otro tipo de lesiones pueden ser keratosis seborreicas o pudiera ser alguna otra lesión ¿sí? gracias sí por nada bueno nosotros a lo que le llamamos verrugas a la verruga vulgaro mezquino ¿sí? yo tengo una pregunta ¿hay alguna relación entre los tatuajes y el cáncer? mire doctor hasta ahorita no hemos sabido que un tatuaje malignice pero pues hay que hay que investigar ¿sí? sí bien continuamos entrega de reconocimiento a petición del doctor Arturo Curiel Ballesteros se le hace una atenta invitación al doctor Silviano Hernández González director de la Academia de Ciencias de la Salud para que entregue precisamente dicho reconocimiento muy merecido les pido por favor se pongan de pie para dar solemnidad a este acto la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco Asociación Civil Institución Científica y Cultural Estadal 27 de septiembre de 1864 otorga el presente reconocimiento a la doctora Anaelba Vera Mora por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del mes de la salud cáncer nuevas perspectivas con la conferencia cáncer de piel y su prevención misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anal y el objetivo fundamental de esta Benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco 21 de agosto de 2018 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística signada por nuestro presidente el doctor Arturo Curiel Ballesteros nuestro secretario general del doctor José Sosimo Orozco Orozco y su servidor director de la Academia de Ciencias de la Salud Silviano Hernández Muchísimas gracias doctora Tenemos una invitación continuando con este mes dedicado a este tema del cáncer nuevas perspectivas próximo martes 28 de agosto 8 de la noche tenemos la conferencia nuevos métodos para la detección temprana de mieloma múltiple a cargo de nuestro consocio doctor José Julio Sierra García de Quevedo bien esta institución nos ha preparado un convivio aquí a un lado en el jardín y llegamos finalmente a la actividad de la clausura de ese mensaje que el doctor Arturo Curiel Ballesteros presidente de esta institución nos va a transmitir si muchas gracias señor secretario por la conducción de esta sesión académica estaba recordando con las palabras que hace un momento nos compartió el presidente de la academia doctor Silviano Hernández que precisamente es la salud lo que ha marcado estos 185 años de existencia de nuestra benemérita institución ya que su fundador don Valentín Góez Farías no solamente fue un gran político y un gran prohombre de este país sino sobre todo fue un gran médico todos los relatos que existen alrededor de que nunca se separó de su actividad como médico profesional entonces por eso también que en esta benemérita institución se dedica un mes completo a la salud por la memoria de don Valentín pero también porque es lo que más interesa a la gente en términos de comunicación de la ciencia así que muchas gracias a todos por su asistencia los esperamos en la siguiente sesión que sería la última de este mes dedicado al cáncer y siendo las 21 horas con 10 minutos de este día martes 21 de agosto cerramos nuestra sesión académica muchas gracias por la asistencia aplausos 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 aplausos